El diseño nos gusta. Design, ok. No nos gusta el material. Este es como tipo silicone. Se dobla bien. Hablando de silicone, baby, yo sé que ya lo hablamos, pero en Instagram no dejan de molestarme, baby. Y me vale, me vale lo que piensa la gente. Antes de conocernos, yo ya me hacía Botox, babe, tú me conociste. Y te acuerdas, yo te dije, si te quieres casar con 10 años más que tú, me tienes que comprar el Botox. No te pido mucho. Botox. Y cuando tengas 50, me hago una estiradita. Y después vas a querer liposcultura. Vas a querer que te quiten un dedo y que te pongan otro más chico, algo así. Y te conozco, baby. No, los dedos no. Tengo miedo que se mire como plástico toda la cara de mi esposa. Te doy la noche de tu vida por Botox. La noche de mi vida. Sí, de tu vida. De mi vida, ok. Please. Ok. ¿Eso quiere decir que sí? Como siempre, sus ojotes bien lindos. Termino como nieve derritiéndose en sus manos. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Estoy muy desculpada, estamos tarde. No, no, no. Estoy muy desculpada. Te has perdido, te ha pasado un tiempo. Sé, tres años, pero estoy emocionada. Ok, tengo que pedirle a ti para que te quede así. Ok. Ok, me sigue, mami, para cuidarme a la niña. Ya, ya listo. Ok, mi amor. No, no, no. Ok. 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 ¿Estás bien? No es así. Pero ya. Ok. Ok. Ya. ¡Viene mami! ¡Mami! 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 ¿Te gusta? ¡Mirame! ¿Te gusta? ¡Le gustó! El Botox de que duele, duele. Pero yo aguanto.